El presidente nacional del PAN, Gustavo Madero Muñoz, pidió a los panistas que la unidad sea la condición primaria de su conducta rumbo a la reflexión que sostendrá el partido, ya que en el momento reclama hacer acopio de los arrestos, así como de una visión trascendente y superior. Al inaugurar la sesión ordinaria del Consejo Nacional, Madero Muñoz agradeció al presidente Felipe Calderón por su disposición para encontrar mejores entendimientos entre todos. Por su parte, el presidente Felipe Calderón pidió transformar la acción nacional de manera tal que vuelvan a ganar las elecciones presidenciales en el 2018. O de seguir observando el deterioro del partido, o de retomar firmemente el camino de la conquista de la confianza ciudadana. Obtemos por esto, llegamos los sin miedo, con absoluta determinación, para recuperar la realidad de propuesta, la estatura ética y la eficacia política de acción nacional, con la condición de ganar nuevamente la presidencia de la República para el humanismo político. El presidente Calderón expuso que si el partido toma en sus manos la audacia de cambiar a fondo y ahora, estará hombro con hombro, contribuyendo con toda la reconstrucción de la unidad del partido. Si el partido toma en sus manos el riesgo, la audacia de cambiar y cambiar a fondo y cambiar ahora, yo voy a estar ahí, otro con hombro y con ustedes, contribuyendo con toda la reconstrucción de la unidad del partido. Y decir una cosa con toda cualidad, lo vamos a lograr. Finalmente, Calderón Hinojosa agradeció a los millones de panistas que de manera generosa me han cuidado y me han cuidado siempre. Las buenas y las buenas y las malas apoyaron su gobierno en las buenas y las malas, como su propia lucha, y aseguró que México se los agradecerá. Y quiero aprovechar, probablemente, y espero que no sea la última que nos veamos siendo don presidente, pero en cualquier caso, quiero agradecerle a todas y a todos ustedes, a los cientos de miles, quizá millones de panistas, que de manera generosa me han cuidado y me han cuidado siempre. en las buenas y en las malas, con su respaldo, con su alegría, con su propia lucha, con sus oraciones, que han sido miles y miles, con todo. Muchísimas gracias, de veras, y tengan la certeza de que México se los agradece y se los reconoce. Muy pronto, amigos, volveré a hacer lo que siempre he sido para ustedes, Felipe Acejas. Y eso me entusiasma más que muchas cosas. Informó para Noticieros nuestra visión, Gamaliel Velasco.